Vamos a seguir escuchando otras conversaciones de algunos implicados. Dele. Muy bien, mañana va a haber una buena marcha, una buena concentración. Y es que mañana pueden pasar cosas interesantes. Habrá la posibilidad de que hoy digan que el pronunciamiento sustancioso, donde el gobierno político, la presidencia política pueda expresar su sentimiento hacia esta decisión. Hay varios pronunciamientos que se están dando en el día de hoy y mañana va a haber la concentración. Estamos pendientes, pendientes, siguiendo muy acerca de los acontecimientos y participando en la medida de lo posible en uno de ellos. Esperamos información y bueno, quiero que en los cuarteles ya se ha ido ejerciendo la presión correspondiente. Y si ustedes nos pueden ayudar afuera, se lo agradecería. Bueno, perfecto. Nos mantenemos en contacto y a través del barco podemos establecer cualquier comunicación. ¿Me llamaron ya tuya? Mira, es que a mí me llamaron, entonces ya me han activado y ya se habían activado lo que es. Y fue adecuado, fue adecuado. Alguien. Y todo esto. Pero te digo lo de la marcha de mañana. Visto todo lo anterior, se evidencia la participación en este nuevo golpe de Roberto Enríquez. Es, dirigente copellano, con viajes muy inusuales hacia Colombia y Panamá. Osvaldo Álvarez Paz, quien tiene antecedentes de golpista. Extrañamente, el día lunes 3 de abril del presente año, salía hablando el tema militar en conocido programa de televisión, transmitido por Televen. Y a quien las investigaciones lo señalan como instigador de ciertos oficiales de la FAN, para que se rebelen contra el gobierno bolivariano. Junto con Julio Borges, cuyo partido Primera Justicia surge del mismo COPEI. Y se encuentra muy vinculado con el grupo a quien llaman los próceres, integrado por Roberto Enríquez Álvarez Paz. Los allanamientos practicados por los cuerpos de seguridad mediante la Operación Esquilio Zamorano 2017, han permitido descubrir armas, municiones y explosivos para el plan macabro en contra del pueblo. Planificado por la ultraderecha, siendo identificado como principal responsable Julio Borges, cabeza visible de la ilegítima directiva de la Asamblea Nacional, y quien instiga, de acuerdo al develado plan golpista, a desarrollar foco de desestabilización. Mi persona y los otros diputados, vamos a anunciar toda la agenda de calle que comienza hoy, y que continúa mañana, y el lunes, y el martes, hasta que nos vemos en el lunes. Para hacer ver ante la comunidad internacional al gobierno bolivariano como autor de un golpe de Estado, cuando en realidad es un golpe fraguado por la misma ultraderecha, la misma que participó en el golpe de abril del año 2002, y luego en otras intentonas frustradas en los años de la Revolución Bolivariana. Recordemos que durante años de vida política de Julio Borges, bajo su fachada de diputado, miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, ha intentado penetrar la fila de las FAM. Y bajo engaños siempre ha buscado captar la atención de jóvenes oficiales, esto con la firme intención de que estos valerosos soldados se alcen en armas, en contra del gobierno revolucionario. Yo soy miembro de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, y mi trabajo es tener permanentemente el mayor contacto con oficiales de las Fuerzas Armadas. Unos militares condenados a 8 años de cárcel, a 20 años de cárcel, todo por tu culpa, porque tú los delataste. Porque cuando ellos quisieron hacer un manifiesto constitucional, institucional en Venezuela, tú los infiltraste y los delataste. En atención a lo anteriormente expuesto, el pueblo bolivariano, los cuerpos de seguridad del Estado, junto con la FAM, activaron la Operación Escudo Zamorano 2017, la cual le permitió neutralizar esta nueva componente golpista de la muy residente ultraderecha venezolana, encabezada por Primera Justicia, Voluntad Popular y Copen. ¡Suscríbete al canal!